Contento, venimos comprometidos sabiendo que venimos a representar al país y pues ahora se espera un buen resultado el día sábado para la alegría de todos los guatemaltecos. Saber de que tenemos mucho que aportar a esta selección, el compromiso, saber que tenemos buenos compañeros, eso también te da confianza y pues aportar lo más que se pueda para seguir sumando ese granito de arena que es un nuevo proyecto. ¿Está dura la competencia acá? Claro, está dura porque se sabe que vienen los mejores acá. Claro, consolidarse en selección creo que sería lo más esencial, saber de que tenemos compañeros con muy buen carácter, que tienen personalidad para jugar, pero nosotros estamos ahí pisándoles los talones, que es importante para poder optar a una oportunidad.